Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom Hearts 2 Final Miss Y bienvenidos al perúltimo episodio, el último, bueno lo voy a grabar todo seguido Pero bienvenidos al perúltimo episodio Si este es el capítulo anterior nos quedamos justamente aquí Aunque justo esta mañana se subió el vídeo de Sora contra Sephiroth Que estuvo muy bien, conseguimos la llave espada Fenrir Y bueno, lo tenéis ahí en el canal para que lo veáis Así que nada, si recordaros que vamos justamente aquí a las puertas de Kingdom Hearts Así que nada, vamos aquí a la puerta, tras esta puerta comienza el final de tu viaje Necesito tiempo de momento porque... Vale, lo tengo todo bien, no tengo leixires Así que voy a equiparme con... Voy a quitarme esto, voy a meterme aquí, éter y otro éter Lo activo, vale, perfecto, pues venga Vamos para allá Vamos, terminamos con esto Tengo muchas ganas ya de terminar el juego porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no lo sé Y eso, creo que el capítulo va a estar dividido en dos Porque si no se quedaría un poquito largo Pero si veo que se queda bastante corto, pues obviamente lo subo de una vez y ya está Ahí abren la... la puerta Estén listos, Xemnas, todo se termina aquí Bueno, entramos al reino de la oscuridad Aunque ya estábamos en él, pero bueno Así que, parece que tu corazón te ha llevado a la obliteración Quizás no te paga para ser tan loyales con el corazón de uno Tengo que ser seguro y recordar eso No, 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 no... Podemos traerlo de nuestro propio No, no, no. No, no, no... Aquí, el comando Su, 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 su Vale, aquí vamos a cambiar la dona en un momentito Vamos a ir por aquí La música está muy guapa El tema del piano y todo Me mola mucho Por cierto, tengo la mayoría de las fusiones al máximo Bueno, no Voy a cambiar aquí a Goofy Vale Seguimos A tomar por culo, venga La, 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 la Bueno, aquí tenemos que Golpear a los Incorporios a estos chungos Vale Para lanzarlos hacia Los cañones Esto, los cilindros Y cuando nos avisen Pues tenemos que usar el comando Para escaparnos Pues si no, no, no Dañará y nos matará seguramente esto Así que Bueno, vámonos Nosotros volamos Aprovechamos las Las habilidades de las fusiones Aunque Si no las tenemos Volamos igual Así que En este mundo volamos igual Así que nada Venga Vale Donald le sube las fuerzas Y los PH Tampoco me va a servir De mucho ahora mismo Vale a ver Ya no queda nada Vámonos Corre Cilindro izquierdo Roto Bueno, destruido Perdón Roto Si fuera un juguete o algo Vale Vale, vámonos Destruido ese también Vamos hacia arriba Bueno, aquí tenemos que golpear eso Esta cosa chunga Voy a usar la forma final Venga Vale, venga Atacamos a esto Bien A ver, a ver, a ver Me curo Venga, bien Ahí Perfecto Le falta el último golpe Ahí estamos Vale, venga Esto de nuevo Y Abierta la puerta Entramos Y Entramos Hacia Casi el boss final El Armor Xenaz O Armor Xenor No, no, no lo recuerdo el nombre En el Birdfight Sí, creo que era Armor Xenor Y en esta Será Xenaz Quiero suponer Coño 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 Seguí a Agustar Y Casi el All right. Dios mío, todos lo hicieron genial No, ha sido demasiado fácil Bueno, estoy ya al nivel 70 creo, así que se hace todo muy 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 sencillo Demasiado ¿Estás volviendo con nosotros, verdad? Yo le he dado a la oscuridad Riku ¿Cómo voy a enfrentar a todos? Como esto Hurry I'll open a path You don't belong in the Dark Realm anymore, Riku I'll bring the night of here, your majesty I'll get this Well, I'm not sure But we better hurry and get through Wait for me Thank you Nominate Sure See, we meet again, like we promised Huh? You said we'd meet again But when we did, we might not recognize each other I did, didn't I? But I knew you It's strange I think I understand I see myself the way you remember me And you see yourself the way I remember you I always thought nobody's were doomed to fade back into darkness Yeah But you and I didn't We got to meet our original selves So We can be together again Right Anytime Sora and Kairi are together We'll be together every day Right, Sora? Uh, yeah Look sharp Huh? Don't worry You're all still you Hey, let's go home Riku, come on Yeah Sora, Riku What? Obviamente no voy a ser tan fácil Bueno, fijaos ahí al fondo Y bueno, se viene un momento de... Uno de los momentos más... Difíciles de... De esta fase final Que es ir con este transporte chungo Que lo que hay que hacer es ir recolectando los ataques de los incorpóreos, atacarlos y destruir el dragón chungo raro este Fuh, espero que no me cueste mucho porque si no tengo que repetirlo todo Y yo como que... Como que no tengo muchas ganas de estar repitiendo todo A ver, tres drags con el círculo láser Vale Ahí estamos Ahí estamos Yo me he mandado Me cago en la leche, tío Bien, venga, de nuevo Bien, venga, de nuevo Bien, de nuevo Vale, bien Vamos Lo casi destru... No lo... Oh, destruido Perfecto Vale, venga Aquí está el círculo Muy, muy, muy sencillo Bueno, aquí ya han mandado Me cago en todo Casi... Casi Vale, ahora Bien Perfecto Venga, un ala rota Falta el otro Joder, qué pesadillo con decidir ala rota, tío Destruida Me cago en todo Destruida, destruida A ver, cuida con esto Eso no se puede recolectar Pero... Yo le doy por si acaso Bien Bien Me habían dado... Me habían dado A ver, cuidao Bien, 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 bien Uy, uy, uy Uy, que... Que me matan Bueno Listo Defecto Como veis, es bastante sencillo Aunque ahí al final casi me matan Pero bueno No pasa nada Uy, que calor hace Dios Hace mucho calor Por eso me quité la chaqueta Ay Papap Como veis Ya no puede seguir volando Así que Vamos a por Armour Eso sí No va a ser tan fácil Como antes Ahora vamos a tener Un poquito más de dificultades Porque nos va a tocar Mucho el pene Pero bueno Hey, Riku ¿Sí? Quisiera agradecer a Namine Pero No podía traer a mi mismo Para decirlo No hasta que todo Estaba de vuelta Como fue antes No te preocupes Vamos a hacer eso Una vez que esto se termina Puedes agradecer a ella Todo lo que quieras Sí Si ¡Sí! ¡No, Frayad! ¡Gracias! Vale, venga, vamos Tenemos que ir hacia acá Venga, vamos hacia... Uh, no, me confundí Tenemos que ir hacia estos bloques que están aquí... Quietos Vale, bien, esquivado Vamos rápido ¡Vale, comando! ¡Chu! Bien Comando de nuevo Y ahí Riku termina de romper la barrera Venga, vamos rápido Que ahora está... Bueno, si no deja Vale, venga Gracias, Riku Con Riku no tengo casi problema de estar curándome Aunque, a ver, hay veces en las que obviamente me tengo que curar Porque si no, estoy jodido Venga, vamos No ¡Me curo! Venga Vamos rápido ¡No! Me dio Me dio Venga, este bien Pensé que no iba a llegar Vale, preparo la poción para ahora Ala, venga, tío Vale, me curo A ver, aquí lo mejor es Vale Voy a usar un meter Vale, gestión Venga, bien ¿Es todo lo que tienes que hacer? Y ya lo derretamos así, supongo Sí, sí, lo derretamos Lo derretamos Lo derretamos Bien Como veis Es muy sencillo Y ya lo derretamos Ahí